Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque hoy de nuevo por el canal toca hacer un vídeo alucinante hablando de una equipación que hace muy poquito ha sido presentada. Hoy toca hablar del Racing de Santander, de la marca que actualmente patrocina al Racing y también de la equipación que esta marca que patrocina al Racing ha presentado para la próxima temporada porque el Racing, tío, hace algunos años, en la campaña, por ejemplo, 21-22, estuvo con la marca Puma y Puma, menos mal, que se piró de Santander porque, macho, Puma hizo esta equipación al Racing, también hicieron esta y también hicieron esta. Obviamente, esto es horrible, tío, y a mí que el Racing tenga esto me parece una auténtica falta de respeto. O sea, es que son las tres ridículas, tío. Y bueno, para esta campaña, para la actual, han fichado por una marca que se llama Austral. O sea, la marca Austral es la marca que ya lleva dos años contando la próxima temporada, patrocinando al equipo de Santander. Y el Racing este año ha utilizado esta equipación que mola un montonazo. La primera es espectacular, es esta, y la segunda es esta. Esta marca, creo que es de allí, es de Santander, y es una marca que vuelve a estar con el Racing para la temporada 23-24. Y justo ayer lanzaron una equipación distinta a esta que vengo a enseñaros a continuación. Me gusta mucho, tío, que estos equipos estén con marcas así, porque Puma, obviamente, al City le quiere mucho, también al Dortmund, también al Marsella, al Valencia, pero al Racing la marca Puma no le quiso nada. Y ver al Racing con la marca Austral es algo que me gusta mucho. La equipación actual ha estado espectacular, ha sido muy chula, pero la nueva, a mí, chavales, lo siento mucho, no me gusta, ¿vale? Ya la pondré en pantalla, porque ayer el Racing compartió un vídeo mostrándola, y esta es la nueva equipación que la marca Austral ha hecho al Racing. Sinceramente, tío, en ella hay cosas muy bonitas, ¿vale? O sea, la equipación, he dicho que no me gusta, pero ahora que la veo así en este vídeo, pues me gusta algo más, ¿vale? O sea, hay color verde oscuro, hay color verde clarito, y esto me parece alucinante. Pero hay algunas cosas que yo cambiaría, por ejemplo, el cuello tiene color amarillento y también color negro. O sea, es que hay muchos colores, y a mí ver tantos colores en una equipación no es algo que me encante, ¿vale? El cuello, insisto, tiene color negro por aquí, color negro por aquí, y luego un pico en color amarillo. Las mangas presentan únicamente color verde, y después hay negro aquí, y también negro aquí. El número tiene color amarillo, y es que hay mucho color, la verdad. Pero las zonas que están en verde presentan un gráfico alucinante, tío. O sea, aquí hay verde, pero hay un gráfico, y luego las rayas verticales que están en verde también presentan un gráfico muy molón. Esto me encanta, pero esta marca ha puesto cositas aquí que no comparto. Por ejemplo, el sponsor tío lo han puesto con un hueco en blanco, es decir, hay rayas verticales en verde y en blanco, y aquí han difuminado la equipación, han difuminado las rayas en verde y en blanco para dejar un hueco en blanco y poder plasmar el sponsor. Y como ya han puesto un sponsor aquí, les ha sentado mal poner otro, y para ponerlo sin que se note tanto, lo han puesto torcido. Es decir, hay una, dos y tres rayas en verde, y en la que está justo en el logo de la marca austral, han puesto ahí el sponsor. Es decir, el sponsor está aquí, pero luego hay otro sponsor aquí tirado. Es decir, está la marca austral, y justo en la raya más cercana a la marca austral han puesto otro sponsor así. O sea, no está horizontal, está vertical, y a mí esto no me gusta. La equipación me encanta, me refiero, el gráfico mola mucho, pero hay cosas que me chirrían, tío. Me chirría ver amarillo, porque hay mucho amarillo, me chirría ver tanto color, y me encanta el gráfico. Y esta equipación, tío, es que me gusta, pero a la vez no me gusta. No sé cómo definir esto, pero es un sentimiento de amor y odio que no quiero quedarme, tío. Porque, buf, es que me gusta, es que no me gusta, y es que es así. Es que no sé si me gusta o no, tío, porque la han cagado con el sponsor, la han cagado con tanto amarillo, pero el gráfico es bellísimo. Y bueno, el Racing durante la próxima temporada continúa con esta marca y pasan de esto a esto. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Seguirme, pronto así seremos 15.000, y dejarme en los comentarios vuestra opinión en relación a esta nueva equipación del Racing. Se os quiere. ¡Chao!